Muy buenas alumnos, aquí Brieckimblad una vez más para hablar de química y en la clase de hoy vamos a estudiar cómo medir la concentración de una disolución en molalidad, con L, molalidad. Este tipo de medida de concentración consiste en decir el número de moles de soluto que tenemos por kilo de disolvente que no de disolución y aunque generalmente se suele utilizar más la medida en molaridad hay veces que también conviene utilizar la molalidad por distintas situaciones así que es importante tener claro el manejo de estas unidades. Procedemos. Bien pues para resolver este ejercicio vamos a imaginarnos que tenemos un vaso y que en lugar de añadirle 100 mililitros de agua como solemos hacer normalmente pesamos en una báscula 98 gramos de agua. Añadimos aquí 98 gramos de agua que si alguien se pregunta cómo se puede pesar un líquido simplemente sería poner el vaso y empezar a añadir gotas de agua y por diferencia se podría calcular el peso de agua que hemos puesto. Entonces sobre esta masa de 98 gramos de agua vamos a añadir 5 gramos de sal y entonces ahora vamos a utilizar estos datos para calcular la molalidad de esta disolución. Bien pues tal y como os dije la molalidad son los moles de soluto partido por los kilos de disolvente así que lo primero que tenemos que hacer es calcular los moles de soluto para esto vamos a hacer un factor de conversión dividimos esto entre la masa molecular de la sal que son 58,5 gramos de sal por cada mol y esto nos resulta en 0,085 moles de sal y de nuevo insisto estamos hablando de moles de soluto por kilos de disolvente y aquí lo que tenemos son gramos gramos de agua así que tenemos que pasar esto a kilos 98 gramos de agua serían 0,098 kilos yo lo he hecho un poco de cabeza pero vosotros podéis hacer el factor de conversión o hacerlo como queráis vale el resultado es este 0,098 kilos de agua entonces ahora la molalidad que se representa con una m minúscula se calcula disolviendo los moles de soluto que son 0,085 molalidad que son 0,098 kilos y esto resulta en 0,087 molal y en este caso la m es minúscula a diferencia de la molaridad y esto es todo en cuanto al concepto de molalidad como os he dicho estamos hablando de moles de soluto partido por kilos de disolvente así que espero que este concepto haya quedado claro ya sabéis si tenéis cualquier duda podéis ponerla en los comentarios y nada nos vemos en el próximo vídeo y disfrutar de la ciencia en su máximo esplendor que nos vemos en el próximo vídeo